Durante el acto institucional de Santo Tomás de Aquino, se ha investido como doctor honoris causado por la Universidad Miguel Hernández al catedrático de Química Orgánica Tomás Torres Cebada, uno de los científicos más relevantes en la investigación sobre nuevos materiales orgánicos. Él es el protagonista del programa de UMH Televisión Entrevista con, que tendrán disponible en nuestra página web la semana que viene. Ahora les mostramos un avance. Inquieto y ocurrente. Así es Tomás Torres Cebada, nuevo doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández. Es uno de los científicos españoles que más sabe sobre materiales moleculares y química supramolecular. Pero, según nos confiesa, su pasión por la química orgánica no fue un amor a primera vista. De niño, prefería el fútbol a los laboratorios. Yo no me he considerado una persona con una vocación química. La vocación la fui cogiendo con el tiempo y con el trabajo. Y, efectivamente, en aquella época, cualquier cosa, y sobre todo jugar al fútbol, era más interesante que la química. Una de las líneas de investigación del profesor Torres Cebada es la creación de conductores para que los medicamentos se administren directamente en la zona de tratamiento, para conseguir así una mayor eficacia. Otro de sus objetivos de estudio son las células solares orgánicas, más baratas y flexibles que las actuales de silicio. «Las células de silicio son pesadas, muy caras, son negras, mientras que, por ejemplo, materias orgánicas pueden dar origen a las células de silicio, que pueden ser como la hoja de papel que lleva usted en la mano, totalmente flexibles, mucho más baratos, y hacer el mismo efecto. Recortar con unas tijeras, adaptar a un sombrero, por ejemplo, para dar calor, a un teléfono móvil para proporcionar electricidad». El profesor Torres es un firme defensor de la química sostenible con el medioambiente y un asiduo visitante de la ciudad de Elche, donde ha trabajado en multitud de proyectos con la Universidad Miguel Hernández.